Ahora sí le damos la bienvenida a Alejandro Martínez, a Fernando Alarcón. Muchísimas gracias a ambos y abrimos la conferencia de prensa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí. La primera pregunta es, primero para Alejandro Martínez y después para Fernando Alarcón. Alejandro, más allá de todo lo que significa el clásico, mi pregunta es por qué Talleres no es el mismo de antes de la Copa América. Digo, en los números. Y para Fernando Alarcón, si creen que contra Talleres pueden repetir la actuación que tuvieron frente a Boca, que para mí fue muy buena. Primero que nada, buenas tardes. Creemos que no arrancamos de la mejor manera, como todos lo esperábamos, pero bueno, creo que estos últimos dos partidos creemos que cambió la cara, que fuimos mejorando y ahora queremos hacer un gran partido. Buenas tardes. Bueno, sí, la idea es volver a repetir en el tema de intensidad, de juego, lo mismo que hicimos contra Boca, contra Independiente. Creo que con Atlético no nos salió lo que nosotros queríamos, pero bueno, la idea es volver a hacer lo mismo que hicimos contra Boca, así que nada, ojalá Dios quiera que el sábado podamos volver a repetirlo. Bueno, Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Aquí David de Radio Continental. Preguntarles, que analicen un poco el rival de cada uno de ustedes, qué virtudes y defectos le encuentran y qué virtudes y defectos le encuentran a su propio equipo. Creo que el instituto viene haciendo las cosas muy bien, arrancó muy bien esta segunda etapa, así que nada, tener las precauciones y los debidos recaudos porque sé que va a ser un partido muy importante tanto adentro como afuera. En cuanto a nosotros, creo que nada, tenemos que tener cuidado con los ofensivos de ellos, que me parece que es algo que tienen en lo fuerte, no solamente desde lo colectivo, sino de la jerarquía individual que tienen ciertos jugadores, tenemos que tener mucha precaución. Y nada, tratar de hacer nuestro juego, de hacernos cargo de la pelota, de agarrarla, de cuidarla, que va a ser clave. Tienen, como te dije, tienen jugadores con mucha jerarquía, entonces nada, tenemos que sacársela y tratar de hacernos cargo del partido. Acá Gonzalo Carrasquera, de Cadena 3, ¿cómo les va a los dos, a Martínez y a Larcón? En el caso de talleres, ¿cómo están preparados, teniendo en cuenta el rendimiento de los últimos partidos para este clásico con instituto? Bueno, como dije recién, creo que nos arrancamos de la mejor manera como se esperaba, pero bueno, creo que fuimos mejorando partido a partido y nada, la realidad también que recién tuvimos esta semana larga para volver a entrenar bien, digamos, porque fueron todas las semanas partidos muy cortos, así que nada, ahora esperemos que el sábado podemos dejar la imagen que talleres dejó el primer semestre. Buenas tardes, para vos, Palomo, año a año que has estudiado en el instituto, bueno, primero el objetivo era el ascenso, después la permanencia, se te dio también lo de ganar la Boca, ganar el Reglano, es una de las cuentas pendientes poder ganar un clásico también. Bueno, si te tengo que decir la verdad que sí, es algo que me queda pendiente y nada, sinceramente sabemos que es un partido muy especial, sabemos lo que representa jugar esta clase de partido, personalmente sí, me encantaría ganarle, pero por una cuestión personal, nada más, pero como no pasa por mí, nada más, sino que es un juego en colectivo y nada, no va a ser nada fácil, sabemos lo que es talleres, lo que representa talleres, lo que están jugando hoy en día, que no es poca cosa, están en Copa Libertadores, así que nada, no va a ser fácil, ojalá que estemos a la altura y que sea un gran partido. Vale, acá, te quería preguntar, bueno, por tu nivel, estás acostumbrado a hacer goles importantes en talleres, ¿cómo te sentís en ese sentido? Y por otra parte, si lo considerás, instituto más allá de un partido importante, si lo considerás un clásico también. Gracias. Es un partido muy importante para la ciudad, para el club, entonces hay que tomarlo con la misma seriedad que se toma cualquier partido, que sí es importante, como dije recién, es adentro y afuera, que sí va a ser importante porque nosotros necesitamos ganar, necesitamos sumar a tres y con respecto a mi nivel, me estoy sintiendo muy bien, tuve la suerte de marcar goles importantes para ayudar al club, para ayudar a mis compañeros, así que nada, esperemos que el sábado podamos hacer un gran partido. Palomo, te consulto, ¿cómo se trabajó en la semana? Sabiendo, como recién decía Martín, es un partido importante, más allá de que sea clásico o no, es importante seguir en este rumbo, ¿no?, de buenos partidos. Sí, tal cual, habemos, nosotros, este partido sí se prepara diferente porque se vive de otra manera, la ciudad lo vive de otra manera también, somos dos equipos más Belgrano que se viven de manera especial esta clase de partido y bueno, nosotros lo preparamos, como te digo, de una manera especial, nada, lo venimos trabajando bien, después de una semana que nos tocó competir contra Boca, de hacer un gran partido, de quedarnos con ese sabor amargo por no poder dejarle los tres puntos, regalárselo a nuestra gente, así que, nada, lo venimos preparando de la mejor manera y nada, ojalá que Dios quiera que el sábado lo podamos meter. Hola, Agustín Leiría para 3-5-1 Deportes, para ambos, esto por ahí hace un tiempo era impensado que se repitan tanto los partidos, talleres Instituto, Talleres Belgrano, Instituto Belgrano, ¿qué significa para ustedes verse la cara tan seguido y que sean partidos atractivos, tanto para la ciudad como para el país? Sí, bueno, son partidos lindos que cualquier jugador quiere jugar, en este caso nosotros estamos con muchas ganas, queremos que sea sábado ya para jugarlo, para poder en este caso regalarle una alegría a la gente que la necesita tanto como nosotros y, bueno, esperamos que salga un lindo partido. Sí, tal cual, coincido con lo que dijo Alejandro, me parece que es algo muy lindo, habla muy bien de la ciudad, habla muy bien de nosotros mismos también, está bueno que los tres equipos y que mismo Racing, si se les llega a dar, habla muy bien de Córdoba en sí. Así que nada, nosotros como protagonistas la realidad es que los disfrutamos, somos unos privilegiados de lo que nos toca vivir, así que nada, ojalá que sea un gran espectáculo y que le demos en lo personal una alegría a nuestra gente. Sí, bueno, muy importante porque puede haber un antes y un después también, entonces queremos que nosotros nos preparamos de la mejor manera para poder llegar y poder seguir peleando ahí arriba, tanto en la liga como poder seguir avanzando en la copa, que tenemos muchos torneos pendientes, entonces tenemos que estar tranquilos y saber que esta semana nos preparamos de la mejor manera para poder seguir creciendo. Bueno, la realidad es que a nosotros hoy nos encuentra parado, creo que bastante bien, tenemos que seguir de esta manera, tenemos un objetivo muy bien claro que es seguir metiendo partidos, seguir sumando, tenemos que dejar el Instituto lo más arriba posible. Los objetivos que nos propusimos, sabemos que nos quedan 20 finales y bueno, el sábado no va a ser nada fácil, así que nada, tenemos que sacar puntos y bueno, a partir de este sábado tenemos que seguir por este camino que venimos. Perdón, les hago una pregunta, han hablado que es un partido muy importante, que se vive así en la ciudad, ¿prefieren jugarlo de local o de visitante? De lo personal no tengo problema donde jugarlo, si es algo muy lindo cuando toca jugar con las dos parcialidades, ya lo hemos jugado, bueno, en este caso va a ser solamente público de talleres, así que nada, disfrutarlo porque también está lindo, me gusta jugar los clásicos o partidos con estas parcialidades, así de esta manera, así que nada, de lo personal te puedo decir que lo voy a disfrutar y el grupo también lo va a disfrutar un montón. Bueno, un poco, agregar un poco que es lo mismo. Tuve la suerte de llegar y el primer partido fue con Instituto en el Kempe y con las dos parcialidades, creo que fue algo hermoso, pero sí, obvio que me gusta jugarlo con nuestra gente, pero sí, creo que sería lindo y más hermoso para la ciudad que se juegue con ambas parcialidades. Cuál importante es, Alejandro, lo que salió por ahí en redes sociales en las últimas horas, en el día de ayer, creo que en la página oficial, una foto de todos ustedes, todos juntos, como dando una señal, un mensaje, y en la antesala de un clásico, de un partido con Instituto. Sí, bueno, la foto surgió porque es la realidad, estamos todos juntos, queremos... Se viene un partido muy importante para el club, queremos dejar una historia marcada en el club, entonces qué mejor manera que si estamos todos juntos, entonces creo que el mensaje va un poco por ahí, que estamos todos juntos, estamos todos convencidos de que queremos lo mismo, tanto nosotros como el club, entonces un poco fue el mensaje ese. Fernando, preguntarte, el fin de semana, justamente, después de Boca hablaste de que te sentías vos como jugando en el Kempes, pero cómo se siente el grupo también jugarlo allá. Sí, la verdad que el estadio del Kempes es hermoso, un estadio que nosotros los futbolistas lo disfrutamos un montón, como dijo antes Alejandro, jugamos unos clásicos ahí, con las dos parcialidades, y eso fue hermoso. El grupo, la verdad que lo están afrontando bárbaro, ya tuvimos varios partidos de jugar ahí en el Kempes, nada, nos venimos preparando muy bien, así que lo vamos a ir a jugar y lo vamos a ir a disfrutar, porque también de eso se trata, de disfrutar, como te dije antes, somos unos privilegiados, de lo que nos toca vivir, así que, nada, a ir a disfrutar también de esta fiesta. Para ambos, Ezequiel de última jugada, Ezequiel Luján, quería preguntarles por dónde puede pasar la llave del partido para cada uno de ustedes. Creo que va a estar en la concentración. Es un partido de mínimo detalle, es un partido muy importante, donde los dos no vamos a repetir, pero creo que se va a definir en detalles. Es un partido muy trabado, muy importante, donde nadie se quiere equivocar, entonces va a estar ahí en que creo que en el que siguió con el menos se va a llevar el partido. Coincido, coincido con lo que dijo, me parece que fue muy claro. Pero el que menos cometa errores, el que esté más fino en todos los detalles, que los juegue siempre a su favor, me parece que es el que se puede llevar el partido. Nada, como dije antes, Talleres me parece que tiene mucha jerarquía, nosotros tenemos que saber eso, no podemos regalarle nada, así que defensivamente tenemos que estar lo más concentrados posible, como contra Boca, la realidad. Así que nada, estar a la altura y tratar de cometer los menos errores posibles porque no se le puede regalar nada. Alejandro Javier Flores, de La Voz del Interior. Dos preguntas. La primera, recién dijiste que puede haber un antes y un después de este partido. Concretamente, ¿a qué te quería referir? Y lo segundo, el equipo ha perdido intensidad después de la pretemporada, intensidad física, hablo. Por lo menos es por lo que veo. ¿La pretemporada en Rusia incidió en eso los días que tuvieron ataque? No, creo que fue una pretemporada atípica en un lugar distinto, horarios diferentes. Hicimos una pretemporada en un lugar donde nunca se hacía anoche, entonces era muy difícil también. Entonces, se hizo muy difícil. Nosotros hicimos una gran pretemporada ya, tanto sacando de lado los partidos que tuvimos, creo que no va por ahí. Nosotros nos preparamos pensando en el torneo y después, bueno, nos encontramos con un vele donde nos lastimó, donde se hizo sentir y, nada, nosotros nos dolió, nos costó y, nada, estamos retomando otra vez eso. Así que, nada, esperamos que el sábado salga un lindo partido. Sí, bueno, voy a lo mismo. Queremos que no arrancamos bien y, nada, no queremos caer en esa o seguir en esa seguilla de no levantar. Entonces, queremos que el sábado lo vamos a hacer y vamos a seguir creciendo como hicimos en el primer semestre. Hacemos la última pregunta. Aquí, para Ale, está la pregunta. ¿Qué creés que es la clave para poder ganar este partido? Y los hinchas, del lado de afuera. No sé si hubo posibilidades de encontrarte alguno por ahí que te han dicho y demás. La clave, creo que la dije recién, va a ser detalle, no va a haber una clave específica. Creo que va a ser detalle, va a ser un partido muy trabado. Entonces, hay que estar atento porque ellos arrancaron muy bien, están pasando un buen momento. Entonces, hay que tomar las precauciones adecuadas para afrontar el partido de la mejor manera. Y con respecto a los hinchas, obviamente, tanto de mi lado como del lado de ellos, el hincha quiere ganar, no quiere más que eso. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para poder regalarles esa alegría. Palomo, ¿te han hablado hinchas de talleres? No sé, ¿alguna apuesta? ¿Te han escrito algún mensaje? Mirá, ya hace varios años que estoy acá en Córdoba. Tengo amigos que son de talleres. Apuesta tengo. Pero bueno, quedan entre nosotros ahí. Nada, es algo lindo que se generó. Es algo lindo que está viviendo la ciudad. Así que nada, que sea realmente una fiesta, que lo disfrutemos tanto nosotros como ellos y que salga un gran partido y que, bueno, que gane el que haga mejor las cosas.